buenos días queridos amigos esta receta de ñoqui vamos a empezar al revés o sea primero se lo hacemos con salsa blanca y crema de leche y mejor que prepare la salsa blanca aquí tenemos la manteca si la manteca no le alcanza los 50 grados 50 gramos porque a veces no lo tenemos que si yo se puede mezclar un poco de manteca 95 30 gramos y un poquito de aceite a delicioso igual cuando nosotros tenemos esto ya calentito de suelto o sea ya todo se fríe de la cantidad en una media taza a veces la salsa blanca haciéndola con la leche en esta forma en esta forma muy difícil y de a poco se le lecce se lesa la leche o crea como guste